Bueno, vamos al round 2 Y para todas las personas que estén confundidos, mi canal es bilingüe Cuando juego con Reata los PR, que está aquí Miren lo que lindo Hablamos en español Y cuando juego otra cosa O solo, pues, me meto en inglés chispito No, estoy grabando algo, tío Pero ellos no te escuchan, me escuchan a mí No escucharon ese insulto que me acabas de dar No escucharon el insulto, tío Mira, 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 no te escucho, tío Mira, mira, no te escuchan Espérate No te escuchan, ¿ves? Mira ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mira, no Ya están abajo Bueno, ya están encima, pero arriba, whatever Mira, el tipo ese, el chef Dito el chef ¿Qué hace? ¿Qué compone el chef ahí? Él no compone nada No, pero él no hace nada Él siempre está brincando como un loco Mira, me pegó Mira, me pegó Qué sucio Logro cargarla a tiempo Bueno, es que yo fallé los tiros también Bobo que fui yo Tonto Espérame Anyway A ver, a ver, ¿dónde le...? ¿Eres mi lokin de dónde? ¡Ja, ja! Esa es la pregunta Esa es la pregunta Mira, me maté yo mismo ¿Por qué? ¡Ja, ja! No, llevo tú Y tu pai ¡Ja, ja! Fue que me... Deja de estar campeando, tío Mira al otro, mira al otro, mira al otro Sí, sí, sigue volando Sigue volando bajito Sigue volando bajito Que yo te aviso, papá Te maté No me vas a pegar la push dos veces No Bueno, puede que sí me la pegue Yo mejor me quedo callado Están allá abajo Lo más probable Porque eso es así, aquí Tú dices algo Y viene un tío Ah, ¿qué dijiste? ¡Bum! Siempre es lo mismo Mira al otro, mira al otro ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Están atrás No sé que sí Déjame, déjame mirarme Porque es que esto está bien claro aquí ¡Uah! Te gustó Me gustó ese tiro que hiciste, tío Me gustó, pero fallaste Y te maté yo, tío Esa pistola me gusta La Disruptor Qué malo que la hacen como la Thermal Que Solo la puedes coger Cuando coge los power-ups Digo, pero vete comando, papá Ve así Mira al otro, mira al otro Mira al otro, mira al otro Ya se me fue Venga, Dios mío Ok, una arriba ¡Mira, tío! Afrosila Se está cambiando allá afuera ¡Wow! ¡Caca! ¡Popo, guano! Excremento también Sasto y ñoña Espérate, hay uno por aquí Tío, la vuelta Yo sé ¡Uy! ¿Quién me...? ¿What? Papá, alguien me tiró un misil No me dio Pero el tipo estaba tirando a matar Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Me va a tirar a matar, obvio Estúpido ¡No! ¡Ay, no me morí! ¡Qué gracia! Sí Ignacio Real G Papá, ese equipo se está poniendo potente Ahorita era una porquería Pero ahora no Ahí está Él lo reconoció Así me gusta Mira, Ignacio ¡Mira, me caí! ¡Tío! ¡Oh, pero what the hell! Bueno Vamos a ver cómo es esto aquí ¡Yo también! Tranquilo, está ahí ¡Ah! No, sí tiró ¡Míralo, míralo! ¡Ah, mi Dios mío! Habían dos No, maté uno Pero el otro, pues Ya tú sabes Ese sí me cogió Mira, pero Una montañita ¡Mira el tipo! No pude cogerla ¿Dónde están? Están afuera, ¿verdad? A ver cómo doy la vuelta Porque es que bendito ¡Míralo, míralo, míralo! Ok, sí Animation Y el otro No sé ni quién es Pero anyway Hay un par de gente aquí Estiva Y nosotros con sueño Por el día ¡Mira, mira, 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 mira ¡Ah! ¡Ah! Se me fue Anyway Hay uno aquí Se salió del mapa Y yo creo que se murió porque Se tardó mucho Ok, ya los vi Ya sé dónde están ¿Tú quieres tirar? ¿Tú quieres tirar? ¿Tú quieres tirar? Pues tírala, tírala Ok, hay una arriba No lo puedo coger ¡No llegaste! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está Te mataron con una pulsi A mí me mató Me mató un tipo Que no sé de dónde salió Del de la nieve Salió El hombre de la nieve Le dicen ahora Sí, porque yo Yo creo que era partner Es que no sé, mano Porque yo maté a un tipo Y el sitio estaba Completamente vacío Me doy una vuelta Para atrás Y otro ¡Oh! Ah, pues eso fue Estaba escondido Mira, Dual Blade ¿Qué es lo que hace él? Nada Coge el puerto del mapa Él está haciendo Que el equipo De él Este, pierda Yo creo que él es un nene O algo ¡Miren Rage Texan! Ese no era Del equipo de nosotros Pues ni modo Bueno Hasta aquí llegó este video Espero verlo pronto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!